Comienza el día y una luz sentimental No se envuelve, vuelve, se va La fabulosa sinfonía universal No se envuelve, vuelve, se va Tango, sexo, sexo y amor Tanto, tango, tanto dolor Mi vida gira en contradicción Jamás conquiste mi corazón Mas donde estaba cuando pasó Lo que pasó hablándome al espejo Solo Vengo de un barrio tan mezquino de criminal Quizás te quemé, quemé, quizás Vengo de un barrio siempre a punto de estallar Quizás te quemé, quemé, quizás Si de nada sirve vivir Buscas algo por qué morir El tiempo me ha enseñado a mirar A veces me ha enseñado a callar ¿Dónde estabas cuando pasó lo que pasó? Hablándote al espejo Hablándote al espejo sola En los siete locos en el mar En el cadáver exquisito No tener piedad En la quinta esencia de la música Vengo de lo mío en el amor Y el odio Y el odio tener que pensar Preferiría tu sonrisa a toda la verdad Hablándote al espejo Hablándote al espejo Y me vuelvo a preguntar ¿Qué algo cambia? Mi vida no cambia Jamás Toda vez sin perfecto amor y... Obvio ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ... Busco mi piedra filosofal Me reciben de locos en el mar En el cadáver exquisito no tener piedad La quinta esencia de la música Es lo mío en el amor y el odio que en el que pensar Me pediría tu sonrisa toda la verdad Cuando es un paso retroceder y vuelvo a preguntar Que no cambie para no cambiar jamás Todo es sin perfecto amor y el odio Que no cambie para no cambiar jamás